muy bien ilustrados pero inclusive iba a terminar con algo que es más decisivo y más importante ahora se nos acercó el señor presidente del senado a pedirnos el voto favorable en el caso de su recusación sabe una cosa que ordenaría entonces la filosofía dictada por Sócrates y las normas constitucionales y legales vigentes cada cual debiera ser una reflexión desde el punto de vista de la ética de cuál debe ser su respuesta a una recusación yo en principio si hubiese una recusación contra mí optaría casi que de una manera automática por retirarme y por considerar que si esa persona no siente que va a haber en mi lealtad y que no va a haber una decisión justa es mejor entonces dejar el papel en manos de otros de manera que aquí estamos hablando de altas consideraciones éticas si los afanes si las presiones si las decisiones tomadas por otros van a ser las que toma esta corporación realmente yo optaré entonces por el consejo que ha dado el doctor Luis Fernando Duque y preferiría muy bien senador muchas gracias